Vídeo rápido con dos noticias del Barcelona, empezamos por el futuro de Frenkie de Jong. Frenkie de Jong continúa siendo uno de los jugadores que están en la puerta de salida del FC Barcelona. Tiene dos alternativas, hacer sus maletas este verano o, por el contrario, aceptar un rol secundario en el equipo entrenado por Xavi Hernández y una rebaja salarial sustancial a la que, de momento, se resiste. La opción de fichar por el Manchester United continúa en la recámara, pero, hasta ahora, el centrocampista neerlandés se ha mostrado en contra de la posibilidad. La salida de Frenkie en este verano, por otra parte, se antoja como una operación obligada para el Barça, pero el jugador se resiste a marcharse. Los Red Devils siempre han presionado por su traspaso, pero el neerlandés no le gusta esa alternativa. No quiere jugar en Europa League ni le convence el proyecto del equipo inglés. Ningún otro equipo estaría dispuesto a pagar lo que piden los Blaugrana a pesar del reciente interés del Chelsea. El United tiene la intención de esperar a De Jong hasta el final. Es el gran objetivo de Eric Ten Hag para reforzar su centro del campo de cara a la temporada 2022-23 y, a pesar de que el jugador se resiste al cambio del aire, tiene toda la intención de continuar pujando por su traspaso hasta el final del verano. La última estrategia es presentar una oferta económica que será irresistible, según los últimos reportes. Daily Mail ha informado que la intención es que el ex del Ajax se convierta en el jugador mejor pagado de la plantilla con un salario de 535.793 euros. Asimismo, de acuerdo a esta información, el United estaría dispuesto a pagar a Frenkie el dinero que le debe el Barça en salarios diferidos entre 2020 y 2022, que ascendería a los 17 millones de euros. Merece la pena recordar que Frenkie entra en el gran grupo de jugadores que accedieron a diferir sus pagos en medio de la pandemia, con Gerard Piquet, Jordi Alba, Sergio Busquets y otros. En el Barça no consiguieron un recorte salarial y apostaron por el diferimiento que castiga al club con pagos millonarios en los próximos años. El centrocampista está en esa lista y se prevé que los culés tendrán que pagarle 88,58 millones de euros hasta 2026, solo entre salario fijo y bonus de fidelidad. En esta temporada, por ejemplo, le corresponde cobrar 18 más 2,88 millones de euros entre salario fijo y bonus de fidelidad. Por tanto, el United que se descuelga con una descomunal oferta por el holandés. Vamos a ver si convence en esta ocasión el conjunto de los diablos rojos al holandés. Vamos ahora a hablar de la última opción que ha salido en el mercado de fichajes para el FC Barcelona. Para reforzar ese lateral izquierdo, donde solo Jordi Alba está como indiscutible. El FC Barcelona se ha marcado la incorporación de un nuevo lateral izquierdo como un aspecto primordial en la sesión estival del mercado de 2022. La máxima prioridad de los culés es Marcos Alonso, aunque la gestión con el Chelsea no está siendo precisamente sencilla. Es por ello que continúan saliendo a la luz alternativas. Según el diario Sport, los de Xavi Hernández marejan otra opción en ese caso, de no poder reclutar al futbolista de los Blues. Estamos hablando de la vida de Angelinho, quien parece que se encuentra en la rampa de salida del RB Leipzig, un hombre que se coló hace unos meses en la órbita del Real Madrid. Posible descarte del cuadro alemán para la temporada que viene, el ex Manchester City tiene pretendientes en la Bundesliga. Una tesitura que no pasa inadvertida para el Barça, si bien es cierto que Angelinho podría ver con buenos ojos el retorno a España. Es más, los catalanes han recibido dicha propuesta. Un movimiento que, dicho sea de paso, podría llevarse a cabo incluso mediante un préstamo. La entidad que preside Joan Laporte estudiaría la viabilidad de la operación, todo ello para analizar el desembarco de Angelinho en la plantilla de Xavi. Aún así, el firme deseo del FC Barcelona es llevarse el gato al agua por Marcos. Por tanto, el español Angelinho, opción para el Barcelona, parece lateral turdo.